¡Venga! ¡Cuatro pases! ¡Venga! ¡Sigue! ¡Bien! ¡Bien! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Muy bien! ¡Muy bien de agresividad! ¡Sigue! ¡Cambia! ¡Cámbiaselo! ¡Vale! ¡Venga! ¡Bien! Y hay muchísimos errores porque no tienen suficiente información todavía sobre las normas que queremos, ¿no? No me es lluín de esta posición. ¿Vale? ¡Venga! ¡Vamos! ¡Sigue! ¡Faltan pases! ¡Faltan pases! ¡Sigue! 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 ¡Venga! ¡Vale! ¡Venga! ¡No me vas a robar! ¡Que te quedas ahí con el culo al aire! ¡Venga! ¡Bien! Bueno, pues este sería en la construcción de nuestras normas... Tú estás ahí. Cada vez que yo voto, como estamos muy cerca, en defensa estamos muy cerca, luego en el partido, a lo mejor tú nunca te encuentras en una situación como esta tan cercana, pero que sepas que si estamos muy cerca y defiendes ahí un poco en la línea de pase, si yo voto hacia aquí, salta. No, no te muevas, no te muevas. No te muevas. ¿Vale? Cuando tú ves que yo vengo hacia aquí, venga, salta. Y tú ves al siguiente. Vamos, sigue. Muy bien. Venga. Ahora saltas tú a balón. ¿Vale? Ahora ven votando hacia mí. Ven votando hacia mí. Venga, lo mismo. Salta. Venga. Muy bien. ¿Vale? Bien. Esta sería una norma. Otra norma sería si, como estamos otra vez muy cerca... Ponte ahí. Yo consigo pasar el balón y tú ahora te empiezas. Espera. Ponte tú aquí atacando. Yo lo que he hecho es que cuando haya ese pase, me pongo aquí, ¿vale? En una buena posición defensiva, saltando ahí a balón. No te muevas, no te muevas. Si vienes hacia mí, salto y tú cambias. ¿Vale? Pero si te vas hacia el lado contrario, ¿no? Y yo veo que él me pierde de vista... Vota hacia allí, vota hacia allí. Puedo venir rápido y venir al dos contra uno. Ponte delante, delante, delante. ¿Vale? Dos contra uno. Pasas el balón, corre. Vete tú al siguiente. ¿Sí? ¿Vale?